Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un video de Wallah y en este video vamos a hablar de 3 noticias de Wallah, 3 noticias que compartió el fundador de Wallah y vamos a empezar con una que es muy importante ya que ya le hacía mucha falta a Wallah ya que la cuenta Wallah es una cuenta bancaria y estaba topada solamente a retiros de 11 mil 500 pesos. Vamos a ver que fue lo que cambió y es que el fundador de Wallah compartió lo siguiente en la otra red social que dice hoy en Wallah México aumentamos el límite de transferencias ojo se aumentó el límite de transferencias para cuentas N2 y N4 de 11 mil 500 pesos a 200 mil pesos por día entonces ya se pueden hacer transferencias de hasta 200 mil pesos en el día recordemos que antes en Wallah solamente se podían hacer transferencias de máximo 11 mil 500 pesos. Lo piden lo hacemos seguimos cumpliendo nuestra promesa de hacer de los servicios financieros algo cercano sin letra chiquita y fácil para todo México recordemos que las cuentas bancarias se dividen en cuatro niveles la cuenta de nivel 1 la de nivel 2 que es esta la de nivel 3 y la de nivel 4. Cada una de estas cuentas tiene sus propios requisitos y también tiene sus límites de transferencia y el nivel de cuenta que puede solicitar cada usuario depende de los datos que otorga a la institución financiera. Por ejemplo una cuenta de nivel 1 basta con que se otorgue el nombre y la dirección y listo se puede abrir por internet pero una cuenta de nivel 4 no se puede abrir por internet y se debe de tener una fiel o una firma electrónica del SAT para poder abrir una cuenta de nivel 4 una cuenta de nivel 2 si se puede abrir por internet pero se necesita la validación de la identidad. Ahora si vamos a pasar a la siguiente noticia de WALA y es que también el fundador nos comparte lo siguiente que dice en WALA México portabilidad de nómina crece cada día porque tenemos la mejor cuenta de todo México con seguro y PAP. Rendimiento al 15% y promociones dedicadas para nómina incluido cashback fácil automático transparente del mejor ecosistema y también si ingresamos a la página oficial de WALA ya podemos ver que ya se puede realizar la portabilidad. Yo ya les había hablado en un vídeo anterior sobre la portabilidad pero ahora por fin ya es oficial desde hace unos días ya se puede hacer la portabilidad a WALA y la portabilidad de WALA va a incluir el 5% de cashback que ya conocemos de WALA. Ahora vamos a pasar a la última noticia de WALA y es que WALA está ofreciendo una promoción en la cual se puede recibir un cashback de 100 pesos al pagar un servicio de un monto mínimo de 500 pesos. Y aquí podemos ver los términos y condiciones aunque no se ven muy bien que dice programa el organizador o sea WALA otorgará a los clientes que realicen el pago de sus servicios a través de su aplicación WALA el reembolso de dinero de la cantidad de 100 pesos. O sea un cashback de 100 pesos por pagar un servicio por un importe mínimo o mayor a 500 pesos o sea el servicio debe de ser de un monto de 500 pesos de conformidad con lo señalado en los presentes términos y condiciones. El reembolso se reflejará directamente en la cuenta WALA del cliente en un plazo de hasta 10 días o sea hasta 10 días después de la fecha de fin de vigencia. Aquí podemos ver la vigencia que dice la vigencia del programa inicia a partir del primero de agosto del 2024 y termina el 31 de agosto del 2024 o sea todo el mes de agosto. Productos participantes el programa está dirigido exclusivamente para personas físicas que sean titulares de una cuenta WALA ojo la tarjeta de crédito no aplica solo la cuenta a través de su aplicación móvil. Y que hayan realizado el pago de servicio por un importe mínimo mayor de 500 pesos a través de su aplicación. Entonces el pago debe de realizarse directamente en la aplicación de WALA. Condiciones de participación participan en el programa todos los usuarios que estén debidamente registrados en la aplicación WALA y cuyas cuentas estén plenamente validadas y habilitadas o sea que se encuentren disponibles para operar. Se excluye del programa usuarios que tengan portabilidad de nómina activa ojo esto es importante si tienes portabilidad de nómina en WALA no aplica esta promoción. Conforme lo establecido a lo largo de los presentes términos y condiciones para su correcta participación en el programa será indispensable que el usuario tenga contratada una cuenta de débito WALA como ya lo habíamos visto solo aplica la cuenta WALA. Misma que como ya indicó deberá estar plenamente validada y habilitada para operar para efectos de realizar el abono de los reembolsos correspondientes o sea para el pago del cashback. No participan los usuarios que tengan cuentas bloqueadas o canceladas por cualquier motivo tampoco usuarios que tengan su portabilidad de nómina activa. Condiciones de los reembolsos el organizador otorgará por concepto del reembolso la cantidad equivalente a 100 pesos cuando el usuario realice el pago de servicios igual o mayor a 500 pesos a través de su aplicación WALA. WALA hace del conocimiento del titular así como del público en general que los reembolsos generados a su cuenta WALA tienen un límite mensual ojo conforme al mes calendario de 100 pesos. ¿Qué significa esto? Significa que solamente se va a poder conseguir un reembolso de 100 pesos ya que está topado a 1. Equivalente a un cashback por usuario. Entonces estas son las tres noticias de WALA. Cuéntenme ustedes qué opinan sobre esto. Los leen los comentarios y nos vemos en un próximo video.